En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Víctor Manuel Baez Ceja, dirigente del PRD Michoacán, adjudicó a los partidos de izquierda y al mismo PAN el que se viniera bajo los aumentos del IVA en colegiaturas, rentas e hipotecas propuestas por la reforma hacendaria orquestada por el presidente Enrique Peña Nieto. Afortunadamente, la lucha de los diputados del PRD, del PT, de los diputados de izquierda, incluso de los diputados de Acción Nacional, que estuvieron algunos en algún sentido coincidiendo de que no se podía grabar esto que se pretendía por parte del Ejecutivo. Baez Ceja señaló que esta propuesta solo iba a generar un atraso económico en el país. Una propuesta que iba a generar más atraso económico, que iba a generar grandes daños a las economías de este país, a la gente que se dedica a la educación privada y desde luego el adquirir un inmueble, pues ahora iba a ser una posibilidad más lejana. El Partido de la Revolución Democrática dijo que continuarán esta lucha ante la reforma orquestada por el PRI que afecta a las familias mexicanas. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.